Mi nombre es Alexandra Salazar, soy parte de la Unidad de Defensa Jurídica. Somos un grupo de abogadas y abogados que hemos venido trabajando en la defensa de personas presas políticas desde el 2018 a la fecha. ¿Qué sueño para Nicaragua es salir de la dictadura? Definitivamente, y aspiro justicia para todas las víctimas. Realmente han habido miles de víctimas en este país, en Nicaragua, y las víctimas requieren justicia, reparación, el reconocimiento de la memoria de lo que ha sucedido en Nicaragua para que esto no se vuelva a repetir nunca. Y aspiro, veo en 20, 30 años una Nicaragua con instituciones que realmente respeten los derechos humanos y las libertades. Bueno, de manera general he participado o he apoyado en distintos espacios como de sociedad civil o en organizaciones de derechos humanos. Pero en el 2018, con todo lo de la crisis y toda la implosión social que se dio en el 2018, pues definitivamente todos estos actos de injusticia y las agresiones en contra de la sociedad civil me llevaron a abocarme a este trabajo. Mi mayor mensaje es que el apoyo de los estados es importante para la situación de Nicaragua, sobre todo porque estamos luchando en un sistema represivo al punto que busca anular todas las libertades y los espacios de denuncia. Definitivamente para nosotros es muy importante que los estados sigan comprometidos de cara a la ciudadanía nicaragüense y a la búsqueda de una salida democrática. Definitivamente no buscamos violencia en una salida, pero sí buscamos un Estado de derecho. ¿Qué es la renovación del mandato por dos años? Urge la renovación del mandato por dos años porque estamos en un contexto nicaragüense en que no apunta hacia cambio. ¿Por qué necesitamos dos años? Porque necesitamos seguir profundizando en las investigaciones realizadas por el grupo de expertos que lo que han hecho es constatar la realidad que vivimos en Nicaragua. Un Estado que vive cerrando los espacios de denuncia, un Estado que quiere ver nuestras voces calladas y que solamente quiere ciudadanos que puedan atender una voluntad política. Además, el grupo de expertos y la renovación del grupo de expertos lo que nos puede permitir es una identificación de los perpetradores, cadenas de mando y los perpetradores en todos los grados de autoridad y participación y eso nos permite poder accionar en otros procesos de justicia. Y también aquí los Estados pueden interceder abriendo canales de justicia para la víctima de cara a la jurisdicción universal y a otras acciones que pudiesen garantizar el acceso efectivo a la víctima en todos sus procesos de justicia. Mi mensaje es que la medida que sigamos insistiendo en todos estos espacios en que se escuche lo que sucede en Nicaragua nos permite mantener en la agenda pública internacional lo que está sucediendo en no invisibilizar nuestra situación y que el romper el silencio nos ayuda a poder seguir garantizando que en Nicaragua a futuro logremos una libertad de salir de esta dictadura de un régimen opresor. Gracias.